DJ Lomeli Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi copiaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo la raja de melón Y se me atojó dar dos besos en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón Agüita de melón Me supa tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supa tu boquita Agüita de melón DJ Lomeli Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me atojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supa tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón Le supa tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, habita de melón, habita de melón, habita de melón D-D-D-DJ Lomeli